Nos damos cuenta entonces, llevando a la iglesia hacia atrás, solo con un pequeño repaso, nos dimos cuenta que Dios le prometió a Abraham que él lo salvaría a él, le dio una promesa incondicional, un pacto incondicional, que él lo salvaría a él y a su simiente. No a toda su simiente, sino a Isaac, su simiente prometida. Abraham tuvo once hijos, como ustedes saben, pero únicamente uno de ellos era de la promesa por medio de Isaac. Esa es la razón que Pablo dice en Romanos, el capítulo 9, que no todos los israelíes son israelitas, sino en Isaac te será llamada descendencia. Miren, entonces Dios, por medio de Isaac, representando a Cristo, nos fijamos que Cristo estaba en Abraham, Cristo estaba en Isaac, Cristo estaba en Jacob, Cristo estaba en José, Cristo estaba en Moisés, Cristo está en todo el Antiguo Testamento. Y en todo el Antiguo Testamento, si tuviéramos tiempo, aquí hace siete años que se cumplieron la semana pasada, estos últimos meses, hemos tomado el libro de Éxodo, desde el principio hasta el fin, tipificando todo, aún las aguas de separación, la becerra roja, no podía ser una café, tenía que ser una roja sin mancha en ella, tenía que ser quemada. Y luego, de eso hacían las aguas de separación, y era para rociar al pueblo, después que ellos habían pecado y habían estado fuera del campamento, como el hisopo y la madera de cedro, y todo era mezclado junto, como la madera en el tabernáculo, como el altar de bronce, el abacro, el pan de la propiciación, todo señalaba hacia Cristo. Y en él nosotros somos completos en Jesucristo. Ahora, cuán hermosa es nuestra lección en esta noche, como Dios trajo a Israel como un tipo, representando anticipadamente lo que sería. Ahora, nos damos cuenta entonces, que ellos después de cuatrocientos años, Dios le había prometido a Abraham que su simiente peregrinaría en una tierra extraña por cuatrocientos años, pero que saldría bajo la poderosa mano. Las promesas de Dios siempre se cumplen con exactitud. Dios siempre hace correcta su palabra. Las ruedas y engranes proféticos de Dios dan vuelta lentamente pero seguros, llegan al lugar exacto. Esa es la razón en esta noche de estudiar este éxodo de la iglesia. Yo creo que estamos en el éxodo otra vez. Yo creo que Moisés, siendo un tipo perfecto de la iglesia organizada, la cual le falló a Dios, y Josué, el nuevo líder. Moisés representa a la iglesia en sus fallas a Dios, y Josué llevó a Israel al otro lado a la tierra prometida. Es perfecto, si lo observamos, como Dios se movió allá en los días pasados, todo salió bien. Ellos pensaron que estaban establecidos para siempre, pero cuando se acercó el tiempo de la promesa, se levantó un faraón que no conocía a José. Las cosas se empezaron a mover diferente, y llegó un tiempo de liberación. La gente empezó a gemir y a clamar, y entonces Dios descendió para liberarlos. ¡Cuán perfecto! Y entonces, él envió a un hombre, un niño nació, un niño peculiar. Y él fue criado con una vida peculiar, pero Dios tenía su mano sobre él. Moisés, como él fue escondido entre los juncos, nació en un tiempo de persecución igual que Cristo. Nació un niño apropiado igual que Cristo. Y él nació en este mundo para ser un libertador igual que Cristo. Y yo, como él, su obra, como él fue el dador de la ley, subió al monte y se quedó cuarenta días y regresó con la ley. Y él, su pecado que le asediaba, era el temperamento. Él quebró los mandamientos. Volvió a subir, mostrando que ese sacerdocio debía morir, cesar. Así como Jesús fue al desierto por cuarenta días. Y cuando él regresó, Jesús, Satanás, lo encontró justo en su punto débil, como lo hizo con Moisés. El punto débil de Jesús era el hambre. Él dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre. Él supo en ese momento que no se había encontrado con Moisés. Él supo que se había encontrado con alguien aparte de Moisés, porque Jesús sabía la palabra. Y si hay algo que la iglesia debería saber hoy en día, es la palabra de Dios. Cómo unirla y aplicarla a su corazón. Porque este es el día, hermanos, ustedes sean mis testigos. Un día de ismos. Yo he estado estudiando Génesis ahora por dos años. Génesis. Ese es el principio, el inicio, el libro simiente. Y ustedes fíjense que todos esos cultos de este día tienen su principio en Génesis. Ellos tuvieron su principio allá en Génesis, llegando a su fin aquí en los últimos días. Por ejemplo, muchos de ellos, como, cómo esa religión formal empezó en Caín. Cómo siguió y pasó por los hijos de Noé. Por Cam. De Cam salió Nimrod. Nimrod edificó la torre de Babel. De Babel pasó hasta el tiempo del reino Bucodonosor y continuó hasta Apocalipsis. Hasta Babilonia. Cómo esa simientita empezó muy allá en el pasado, al lado este de las puertas del Edén. Viniendo, serpenteando. Toda clase de cultos y todo empezaron muy allá en el pasado, serpenteando hasta el fin. Ahora, nos conviene vigilar. Ser cuidadosos. Estar establecidos en la palabra. Muchas cosas están aconteciendo hoy, las cuales no son escriturales. Observemos la escritura. Estemos seguros en dónde estamos correctos. Eso es lo que hemos estado tratando de enseñar esta semana. La cosa más grande que yo encuentro en contra de la iglesia esta noche es temor. Todos están muertos de miedo tocante a algo. Tocante a qué están ustedes temerosos. Si un hombre es nacido de nuevo, él debería estar feliz, libre de cuidados. Igual que estos hermanos cantando aquí enfrente y el hermano testificando allá atrás, sencillamente libres. No hay nada que los pueda dañar, nada presente, nada futuro. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo. Dios lo ha prometido. Él ha llamado por elección. Él puso a su iglesia en orden. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Ustedes nunca vinieron a Dios porque ustedes quisieron venir. Ustedes vinieron porque Cristo los llamó. Dios los llamó. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Yo le daré vida eterna. No solo que perdure por una semana de un avivamiento al otro, sino vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Oh, hermanos, si eso no le quita el viento a las velas de Satanás, yo no sé lo que lo hace. Dice, ¿cómo sabe usted? Yo digo, Jesús así lo dijo. Así dice el Señor. Jesús así lo dijo. Eso lo concluye. Si él lo dijo, yo lo creo. Él dijo en Juan 5, 24, mi tema predilecto. El que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Usted dice, eso es muy fácil, hermano Prana. Nadie, nadie puede creer en su corazón que Jesús es el Cristo y ser el mismo hombre que antes fue. No puede. No, señor. Como dije anoche, beber, fumar, apostar, todas esas cosas no son pecado. No es pecado apostar, no es, o mejor dicho, apostar no es pecado. Fumar no es pecado, beber no es pecado. Jurar no es pecado, son atributos del pecado. Porque usted es un pecador, es la razón que lo hace. Si usted fuera un cristiano, no lo haría. Él dijo, el que ama al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios no está en él, ni siquiera está en él. Así que mire, usted es un, usted nunca ha visto a un medio cristiano. Yo le pregunté a alguien la otra noche, yo dije, ¿es usted cristiano, hermano? Dijo, yo soy un cristiano más o menos bueno. Yo dije, no, usted no lo es. No hay cristianos más o menos buenos. ¿Cuántos alguna vez han visto a un hombre borracho y sobrio a la vez? Nadie. ¿Cuántos alguna vez han visto a un pájaro negro y blanco a la vez? Nadie. O es uno, ustedes nunca han visto a un pecador y un santo a la vez. O ustedes son nacidos de nuevo, o ustedes no han nacido de nuevo. O ustedes están en un lado de la cerca o en el otro. Y miren, si ustedes son nacidos de nuevo, ustedes tienen vida eterna y no hay nada dentro de ustedes. Todas las cosas viejas han pasado y solo está la fuente. Agua amarga y dulce no provienen de la misma fuente. Ven, el árbol es conocido por el fruto que da. Por sus frutos los conoceréis. Hace mucho tiempo, todo el pueblo metodista pensó, oh, lo tenemos, nosotros podemos gritar. Después de los días de los luteranos, ellos pensaron que porque estaban gritando que lo tenían. Yo también creo gritar, pero esa no es la razón que los tengo. Eso es un atributo de que lo tengo. Llegaron los pentecostales, hablaron en lenguas. Ellos dijeron, oh, ahora sabemos que lo tenemos. ¿Lo tenían? Ya como que han cambiado ahora su manera de pensar. Eso no es tenerlo. Ustedes se dan cuenta que eso no es tenerlo. Hermano, querido cordero inmolado, tu sangre preciosa nunca perderá su poder, hasta que toda la iglesia redimida de Dios sea salva para no pecar más. Ven, aquí está lo que es. Desde que por fe yo vi el torrente que tus heridas fluyentes suplieron. Amor redentivo ha sido mi tema, y será hasta que yo muera. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, nada soy. Si tuviese poder para que trasladase montes y demás, nada soy. Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Mas cuando el amor perfecto ha entrado al corazón humano, todos los demonios en el infierno nunca lo podrán molestar. Eso es correcto. Si mi esposa me respetara porque ella me tuviera temor, yo no tendría, yo tendría temor de dejarla sola. Pero ella me ama. Ella tiene confianza en mí porque ella sabe que yo la amo y ella me ama. Ahora, cuando yo salgo, yo no tengo que decir, mira, señora Brana, te voy a dejar unas órdenes aquí que tú deberás hacer, un conjunto de órdenes. No deberás mirar a ningún otro hombre, tú no harás esto, ni tú, yo, bueno, ella. Todo es automáticamente, yo la amo y ella me ama. Y eso sencillamente lo concluye. Solo sigo adelante. De esa manera es vivir por Cristo. Aleluya. Uno sencillamente lo ama con todo su corazón, alma y mente y sigue adelante. Eso es todo. No hay mal que pueda salir. Correcto. Porque aquí dentro, todo, usted está muerto. Usted está muerto. Y su vida está escondida en Dios por medio de Cristo, sellada allí por el Espíritu Santo. ¿Cómo es que el diablo lo va a agarrar a usted? No. Tomen un vagón, por ejemplo, en la vía férrea, lo empiezan a cargar y a cargar. Muchos de ustedes aquí, yo conozco a algunos de ustedes que cargan vagones y ellos van de vagón a vagón. Ellos dictan qué tanto va aquí y qué tanto va allá. Pero antes que ese vagón pueda ser sellado, el inspector tiene que venir. Él mira allí adentro y ve que todo lo que esté allí esté bien ajustado y que todo esté listo. Va a su destino. Bueno, si hay algo suelto y teme que se quebrará, él dice, descárguenlo, arreglen otra vez la carga hasta que ustedes lo hagan bien. Y cuando está todo bien ajustado y empacado y bien asentado, entonces él cierra las puertas y lo sella. Y ninguno puede romper ese sello hasta que llegue a su destino. ¿Es correcto eso? De esa manera lo dice en Efesios 4.30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. Si usted tiene algo suelto, Dios se lo sacará y lo arreglará antes que usted sea sellado dentro del reino. Todo hombre aquí y toda mujer, sin el bautismo del Espíritu Santo, la única razón que ustedes no lo tienen es porque no creen. Eso es correcto. La creencia lo estudiamos esta semana y lo probamos. Que Abraham creyó en Dios por fe. Correcto. Ahora, eso es una buena doctrina bautista. El creer en Dios, hermano Tom. Usted sabe, yo pienso que usted salió de una iglesia bautista. Que ellos decían, crean en Dios, yo también salí. Es una buena iglesia en la cual no estar. Oh, oh, perdónenme. No quise decir eso. Ahora, un momento. Yo no tengo nada en contra de los bautistas. Ellos tienen muchas cosas buenas. Pero mire, hermano. Yo los oí en la radio el otro día. Un hombre, un buen ministro bautista, trató de pasar por alto Hechos 19. Él dijo, Apolos no conocía a Jesús. Así que esa es la razón que ellos tuvieron que ser rebautizados. Oh, no. Apolos sí conocía a Jesús. Y él estaba probando por la palabra de Dios que Jesús era el Cristo. Amén. Y él dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Correcto. Dios le dio a Abraham la promesa y él creyó la promesa. Y le fue contado por justicia. Pero él le dio la señal de la circuncisión como un sello de la promesa. Aleluya. Usted cree en Dios por fe, que usted es salvo, y lo acepta a él. Y cuando usted hace eso, Dios le da a usted el Espíritu Santo como el sello de la promesa que él le prometió a usted. El Espíritu Santo es un don de Dios. Eso es correcto. Que circuncida el corazón, corta lo que sobra de la carne, y lo hace una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Eso es. No es nada con lo cual usted tuvo que ver. Es un don de Dios. Y cuando usted cree correctamente, Dios se lo da a usted. Es por fe. Usted. Ahora, fe no es lo que es. Es como si yo tengo veinticinco centavos, y una barra de pan cuesta veinticinco centavos. Los veinticinco centavos la levantaré al rato. Los veinticinco centavos no son la barra de pan. Pero los veinticinco centavos compran la barra de pan. Es la... Es la... Es lo que compra la barra de pan. Sucede ser que es un medio centavo de África. Así que me imagino que esa es la razón que se me cayó. Muy bien. Los veinticinco centavos no son la barra de pan. Los veinticinco centavos compran la barra de pan. Fe es lo que usted tiene en Dios. Y por eso, Dios reconociendo eso por su fe, le da a usted el Espíritu Santo que circuncida el corazón y los oídos. ¿Es correcto eso? Lo hace a usted una nueva criatura. Ahora, Dios estaba preparando para liberarlos. Nos dimos cuenta que él iba... Moisés llevaba a su propio hijo allá para liberar a los hijos de Israel incircunciso. Y Zéfora tomó un pedernal afilado y cortó el perpúcio de su hijo y lo echó delante de él. Dijo, tú me eres un esposo de sangre. Como ustedes saben, ¿han estudiado alguna vez eso detenidamente? Finalmente, Moisés tenía un temperamento. Ustedes lo saben. Eso finalmente le evitó entrar en la tierra prometida. Su temperamento. Y Dios lo había puesto allá y le había dado una esposita también con temperamento fuerte. Les apuesto que ellos tuvieron algunos problemas en la parte de atrás de ese desierto. ¿No creen ustedes? Dios sabe cómo domarlo a uno. Así que él lo arregló a él allá con una mujercita. Eso lo demuestra. Ella cortó ese perpúcio y lo echó delante de él. Dijo, tú me eres un esposo de sangre. ¿Qué cosa? Él supo cómo arreglarlo. Quitar ese temperamento de él. Muy bien. Entonces ellos fueron allá y él hizo señales y prodigios y milagros. Y fíjense, oh hermanos, yo sentí que algo me tocó. Miren cómo James y Jambres, esos dos astrólogos, estaban allí e hicieron la misma clase de milagros que Moisés y Aarón hicieron. Hicieron lo mismo que ellos. Imitaciones. Hermano, tenemos el mundo lleno de eso hoy en día. La iglesia está llena de eso hoy en día. Comparaciones carnales. Y hay una cosa, ahora, para cortar esto, fíjense. Como un gran maestro de la Biblia el otro día en la radio dijo que sanidad divina era del diablo, que el diablo practicó sanidad divina. Yo quiero que ustedes me cuenten la escritura en donde el diablo alguna vez practicó sanidad divina, que en donde está que alguna vez él lo prometió. Dios dijo, yo soy Jehová, Salmo 103.3. Yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. Y Jesús dijo, si Satanás echa fuera a Satanás, entonces su reino está dividido. Él no lo puede hacer. Él no se puede echar fuera a sí mismo. Así que toda sanidad, no importa de dónde proceda, viene sólo de Dios. Y observen a esos hechiceros. Ellos podían traer piojos, pero no los podían quitar. Ellos no podían sanar. Ellos podían hacer el milagro, pero no podían producir la sanidad. La sanidad yace sólo en Dios. Y cuando ellos produjeron zarpullido, a los egipcios mismos les brotó zarpullido. Ellos dijeron, dedo de Dios es este. Aleluya. Yo pienso de ese dedo de Dios. Si Dios puede abrir ojos ciegos por su dedo, dedo de Dios es este. Puede hacer todas esas cosas. Miren lo que él hizo con su dedo. Él salió a los enfermos y resucitó a los muertos. Todas esas cosas él hizo con su dedo. Pero cuando él fue tras una oveja perdida, él nunca usó su dedo. Él la puso sobre sus hombros y la trajo. Aleluya. ¡Qué seguridad! Una oveja perdida sobre sus hombros. No su dedo. Él no usó eso. Él usó sus hombros para estar cargando a la oveja. Fíjense. Entonces, Dios, después de arreglar a Moisés, preparándolo, envió las señales, y luego la última señal que tomamos anoche fue muerte. Y nos dimos cuenta que es la muerte espiritual en la iglesia la última plaga ahorita. La iglesia secándose, siendo volada por el viento. Correcto. Estamos viviendo en un tiempo horrible. Como la iglesia, los antiguos, que solían verdaderamente tener la victoria, están siendo derrotados. Un tiempo de muerte, permitiendo que se quite la sangre de los postes de la puerta. Cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Salieron y llegaron a la roca herida. Fíjense que cuando ellos llegaron a la roca, ellos tuvieron necesidad. Ahora, Moisés golpeó la roca con la vara. Allí fue en donde nos quedamos anoche. Golpeó la roca con la vara. Y la vara era la vara del juicio de Dios. Y él golpeó la roca. Y había una hendidura en el costado izquierdo de la roca. Cuando los hijos de Israel tuvieron hambre, ellos fueron allá. Y un panal, una abeja, se había metido allí y había hecho un panal. Y ellos obtuvieron miel de la roca. Todo lo que ellos necesitaban estaba en la roca. La roca siguió a la iglesia. Y la roca era Cristo Jesús. Cuando ellos tenían sed, ellos bebían de la roca. Cuando ellos tenían hambre, ellos comían de la roca. A donde quiera que ellos iban, la roca los seguía. Y la roca todavía está siguiendo a la iglesia. Cristo es la roca que estaba en el desierto. Fíjense ahora. Luego, esa misma roca, con razón, cuando él entró a Jerusalén, ellos dijeron, hazlos callar, hazlos callar. Él dijo, si estos callaran, las rocas, las piedras, inmediatamente clamarían. ¿Qué era eso? Esa piedra principal del ángulo venía rodando entre las piedras. Algo tenía que suceder. Las piedras clamando. Cuando la mujer, que tenía un flujo de sangre, por muchos años, le habló a la roca. Y la roca le dio sanidad. Cuando Lázaro estaba muerto, Marta le habló a la roca. Y ella dio resurrección. Cuando ellos estaban en el mar, las tormentas todo alrededor y la pequeña barca arrojada para todos lados como un tapón de corcho de botella en medio del mar. Una mujer me dijo, aquí no hace mucho tiempo. Ella dijo, hermano Branagh, ella dijo, Jesús no era más que un hombre común. Dijo, él era un profeta, pero usted no trata de hacer Dios. Yo dije, él sí era Dios. O él era Dios, o un engañador. Y ella dijo, ah, él era un buen hombre. Él era un filósofo, pero él no pudiera ser Dios. Él no era divino. Yo dije, él sí era divino. Él tenía que ser divino. Si él era un hombre, él hubiera nacido sexualmente. Pero él tuvo un nacimiento virginal. Así que él era la sangre de Dios. La Biblia dice que fuimos salvos por la sangre de Dios. Ella dijo, yo se lo probaré a usted. Que él no era algo más que Dios. Dios, o mejor dicho, no era algo más que un profeta. Y que él no era divino. Yo dije, si usted me lo puede probar por la Biblia. Ella dijo, yo se lo probaré. Yo dije, oigamos su escritura. Ella dijo, en San Juan, el capítulo 11, cuando Jesús fue allá, aquel día al sepulcro de Lázaro. Yo dije, la recuerdo. Dijo, él lloró. La Biblia dice que él lloró. Yo dije, eso es verdad. Yo dije, ¿qué tiene que ver eso con ello? Ella dijo, eso prueba que no era divino. Porque él no podía llorar y ser divino. Yo dije, mire, mujer, él era el Dios hombre. Yo dije, cuando él fue allí y lloró, mientras él estaba llorando, él era un hombre. Pero déjeme decirle, cuando él irrigó ese cuerpecito allí y dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y él le habló a un hombre que había estado muerto por cuatro días y su cuerpo estaba podrido. Los gusanos estaban entrando y saliendo de él. La corrupción conoció a su maestro y un hombre que había estado muerto por cuatro días se puso de pie y vivió otra vez. Ese era más que un hombre hablando. Ese era Dios. Sí, señor. Él era un hombre cuando estaba allá arriba en el monte esa noche y descendió buscando por todos lados. Era un árbol para encontrar algo para comer. Una higuera procurando. Él tenía hambre. Él tenía hambre como un hombre. Cuando él estaba buscando en esa higuera, él era un hombre. Pero cuando él tomó cinco panes y dos pececitos y alimentó a cinco mil, ese fue más que Dios. Quise decir, más que un hombre, ese fue Dios en ese hombre. Sí, señor. Verdaderamente, que él era un hombre cuando estaba acostado en esa barca y era movida como un tapón de corcho de botella. Oh, lo arrojaré para todos lados en la barca y lo haré rebotar. Diez mil demonios del mar juraron que lo ahogarían esa noche. Él era un hombre tan cansado que no se podía mover. Pero cuando él puso su pie en la cargadera de esa barca, le dijo, calla, enmudece. Y los vientos y las olas le obedecieron. Ese era más que un hombre, ese era Dios y Señor. Cuando él murió en el Calvario, él clamó por misericordia como un hombre. Era un hombre cuando él murió, pero cuando resucitó en la mañana de Pascua, él probó que él era Dios. Correcto. Resucitó de los muertos. Con razón, el poeta dijo, viviendo, él me amó. Muriendo, él me salvó. Sepultado, él llevó mis pecados muy lejos. Dios, resucitando, él me justificó gratuitamente para siempre. Y algún día, él viene. ¡Oh, glorioso día! El Dios hombre. Dios estaba en su Hijo reconciliando consigo al mundo. Ellos habían reclamado que él era un mago. Y un adivinador y un demonio y Belzebú y todo. Pero él era Dios, Emanuel, habitando entre nosotros, reconciliando consigo al mundo. Tenemos una pregunta sobre eso para mañana, de todas maneras. Tomaremos eso y concluiremos eso mañana. Muy bien. En la jornada, esa roca herida, cuando ellos necesitaban algo, ellos iban a la roca. Ahora, después de todo eso y de las bendiciones y cosas, ellos todavía murmuraban. Ellos llegaron al lugar llamado Cades Barnea. Miren, queremos estudiar esto solo un momento. Cades Barnea era el trono de juicio del mundo en ese día. Eso se encuentra ahora en el capítulo 13 de Números. Y vayan anotando las Escrituras, si ustedes desean. Allí estaba el trono de juicio. Vean los capítulos previos a ese en su estudio. Nosotros tenemos que tocar solo los puntos sobresalientes allí en estos tres o cuatro días de avivamiento. No lo podemos estudiar versículo por versículo. Pero era un trono de juicio. Había allí un gran pozo. Tenía muchos pequeños pozos que brotaban de él. Los tributarios o manantiales que brotaban de este enorme manantial de Cades Barnea es un perfecto tipo de la iglesia. La iglesia es el trono de juicio. El juicio empieza en la casa de Dios. Allí Israel se reunió en Cades. Y ahora, Moisés dijo aquí, en el primer versículo del capítulo 13, y Jehová habló a Moisés diciendo, Envía a tu hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno, príncipe entre ellos. Ahora, Dios ordenó que deberían enviar doce hombres allá, uno de cada tribu enviándolos a la tierra de Canaán para espiar la tierra, para ver si era un buen lugar o no. Los espías fueron uno de cada tribu, uno de Dan, de Hacer, o uno de cada una, hasta que obtuvieron los doce hombres. Un tipo perfecto de la iglesia hoy en día en nuestra jornada. Estamos en la jornada al punto de que yo creo que la iglesia está parada hoy en Cades Barnea. ¡Juicio! Ahora, Dios, ayúdame. Yo espero que Dios me ayude a dar a entender esto, que penetre bien y profundamente, haciendo grandes hazañas. Recuerden, ellos habían llegado hasta allí porque Dios se los había prometido. y por toda la jornada, ellos habían tenido señales y prodigios y milagros y ahora ellos estaban allí mismo en la frontera. Y yo creo que estamos en la frontera esta noche. Yo me estaba preguntando, tocante a todas mis reuniones y cosas, cómo las tuve que cancelar. Yo verdaderamente creo que antes que la iglesia pueda ser raptada, tiene que tener fe de rapto. Nosotros ni siquiera podemos tener fe para sanidad divina, mucho menos fe de rapto. Tenemos que tener una fe que cambiará y vivificará este cuerpo y ser raptados. Yo creo que hay una iglesia en camino esta noche, un poder del Dios viviente en donde hombres hablarán la palabra aquí y allá y destellará como relámpago. Y una iglesia se manifestará, no un psicólogo, no algo de esta imitación de manufacturar, sino una iglesia llamada a salir, real, verdadera, genuina y ungida con el Espíritu Santo. ¡Amén! Aquí están ellos, parados en Cades Barnea. Ellos dijeron, crucen al otro lado. La tierra se nos fue dada hace cientos de años, por Dios, por medio de nuestros padres, nosotros somos la simiente de Abraham. Dios nos ha guiado seguros. Sólo son 40 y algo de millas, desde Egipto hasta la frontera a Cades Barnea. Ellos pudieron haber llegado allí en unos cuantos días, pero recuerden, debido a su incredulidad, los hizo andar errantes por 40 años. ¡Incredulidad! Fíjense, es la iglesia de la cual yo estoy hablando. Parabólicamente hablando, lo que era el antiguo, el nuevo lo es de una manera más magnificada. Lo que era lo natural es lo espiritual. Ahora, Cades, y allí él dijo, miren, ustedes vayan y espíen. Dios los envió. Moisés no los envió. Dios los envió. Y dijo, vayan allá y espíen la tierra, y regresen, y díganos si es una tierra buena o una tierra mala, o si la podemos tomar, o si esto, eso o lo otro. Ustedes vayan y dense cuenta. Y los doce cruzaron allá. Ellos cortaron un grande racimo de uvas. Ustedes saben, tocante, arraba la ramera, y demás. Muy bien. Esos fueron allá y cortaron ese racimo de uvas y regresaron. Pero escuchen el reporte. Hubo doce hombres y diez de los doce dijeron, oh, ellos son un pueblo terrible. Miren aquí, qué, qué escena. Escuchen esto. Cuando abramos ahora en el versículo diecisiete o el versículo veintisiete, mejor dicho, para leer, les dice ahí de los hombres que le envió. Y cuando ellos regresaron, sus corazones estaban apocados. Ellos dijeron, ah, ellos son hombres grandes. Escuchen esto. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto, el fruto de ella, exactamente como Dios lo había prometido. Ahora, fíjense, más el pueblo habita que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a hijos de Anak y Amalek habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo. Habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces, Caleb, aleluya, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. me gusta eso. Qué cosa. Solo sigamos un poquito más adelante. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Escuchen eso. Y continuaron diciendo, nosotros parecíamos como langostas al lado de ellos. Ese es el reporte. pero Caleb y Josué dijeron, nosotros la podemos tomar. Somos capaces de tomarla. ¿Por qué eran ellos capaces de tomarla? Porque Dios les había prometido tomarla. Me gusta esa valentía. Diez de ellos ahora llegó a la iglesia y ha llegado ahora a un punto en donde hemos pasado por la edad luterana, la edad metodista y la edad pentecostal y hemos llegado a un punto y ahora algunos de la gente del evangelio completo se han vuelto firmemente en contra de la sanidad divina. Creen que ni siquiera estaba en la expiación. Bueno, ha llegado a un punto amigos en donde uno se está poniendo horrible aquí. La religión antigua, ellos dicen, es algo que pasó hace mucho tiempo, no la podemos recibir, es demasiado. Estamos viviendo en un día moderno, nosotros debemos tener ideas modernas, tenemos que tener juegos de tejo en las iglesias, juegos de ping pong y todo para evitar que nuestra juventud se vaya. Hermano, hermana, si alguna vez llega el tiempo que yo tenga que tener una fiesta de juego de baraja en la iglesia para evitar que la audiencia se vaya, yo dejaré de predicar el evangelio porque ha perdido su poder. Déjeme decirle, hermano, lo que necesitamos hoy en día es el evangelio sencillo, chapado a la antigua, el poder del Espíritu Santo predicado en su simplicidad, entonces, si fuere levantado de la tierra a todos atraeré a mí mismo, sí señor. Vosotros, hoy en día, ellos dicen, oh, nosotros no podemos regresar a hacer esas cosas que los apóstoles hicieron, estamos viviendo los últimos días cuando Dios ha prometido que él derramaría su espíritu sobre toda carne, aleluya. nosotros estamos aquí al fin del camino, gracias a Dios por algunos calefs y josués que están listos para cruzar, aleluya, cruzar y traer de regreso la evidencia, aleluya, que es una tierra grandiosa, trajeron de regreso dos racimos de uvas que iban caminando así, tratando de cargarlos, qué tierra, qué lugar, gracias a Dios por la gente que ha cruzado al otro lado, fuera de esa vieja condición de una iglesia formal, encadenada, ultraconservadora, impía, aleluya, que han llegado al punto donde ellos han cruzado a la tierra de Canaán y comen mucho de las buenas uvas que aún los hace babiar en el púlpito, aleluya, es toda esa buena y chapada a la antigua ebrios con vino como Pedro bebió en Río de Pentecostés cuando el poder de Dios tomó control de la iglesia. Aleluya, Cades Barnea, nosotros lo podemos hacer. Un hombre me dijo, ¿me quiere usted decir que nosotros podemos recibir el Espíritu Santo como ellos lo recibieron hace mucho tiempo? Sí, señor, ahora, ¿cómo sabe usted? Yo dije, yo lo recibí, aleluya, por eso es que lo sé. Anoche tuvimos un tipo hermoso cuando los hijos de Israel cruzaron a la tierra, cruzaron al otro lado para entrar a a una peregrinación, la cual es un tipo perfecto de nuestra peregrinación. Nosotros salimos de Canaán, yo saqué las estacas de mi tienda y me fui. ¿Lo han hecho ustedes? Dejando las viejas ollas de ajos y picadillo de allá y la hediondez del mundo. Levanté la tienda, me fui y crucé y crucé el Jordán, aleluya. El mar rojo de la sangre de Jesucristo ahogó todo cigarrillo, tabaco y lo obsceno y lo inmundo del mundo fue ahogado igual que aquellos capatazes de allá y están flotando en el mar. ¡Aleluya! Con razón gritamos y danzamos. Miren lo que hizo Moisés, levantó su mano y cantó en el espíritu y María tomó un pandero y empezó a danzar y a brincar y a saltar y a alabar a Dios y las hijas de Israel la siguieron danzando y alabando a Dios y gritando ¡Aleluya! Ellos habían cruzado al otro lado del mar. Todos los capatazes del pasado estaban muertos allí en el mar. Ellos miraron hacia atrás y dijeron ¡Qué cosa! Ustedes ya nunca más nos molestarán. Oh hermanos, quemaron todos los puentes listos para seguir ahora, seguir la jornada. Ahora, ellos dijeron ¿La podemos tomar? Seguro que nosotros la podemos tomar ¿Por qué? Dios así la dijo y recuerden que ellos Dios prometió suplir sus necesidades. Lo estudiamos anoche. ¿Cómo las va a suplir? Yo no sé. Bueno, quizás les va a enviar algo de masa de alguna parte de una. No había quedado nada en Egipto. ¿De dónde iba a venir la masa? Oh hermanos, eso no son mis asuntos. Alguien me dijo en una ocasión, dijo, ¿Cree usted tocante a ese Elías esa historia de las aves allá? Yo dije, seguro. Dijo, ¿Me quiere decir usted que cree que ese predicador se sentó al lado del arroyo de Kerit allá y que los cuervos le dieron de comer? Yo dije, seguro. ¿Cómo sabe usted que ellos le dieron de comer? Yo dije, la Biblia así lo dice, correcto. Dijo, yo le quiero preguntar algo a usted, predicador. Dijo, ¿De dónde cree usted que esos cuervos tomaron a sus emparedados? Yo dije, yo no sé. Ellos los trajeron. Elías se los comió. Eso es todo lo que yo sé. Él dijo, yo creo que ustedes se ponen todos entusiasmados. Yo dije, no. Yo no le puedo decir a usted de dónde proviene pero proviene de alguna parte. Dios lo trae. Nosotros lo comemos, aleluya, y trae gozo. ¿Cómo sucede? Yo no sé. Dios sencillamente lo envía y yo lo agarro. Yo tomé un puñado hace unos cuatro momentos y me lo tragué. Todavía me está haciendo cosquillas a medida que baja. Está sabroso. No se asusten. Yo no estoy loco. No he sido llamado eso pero no lo estoy. Si lo estoy, solo déjenme en paz. Yo estoy contento. Muy bien.